Música Muy bonita Muy bonita, muy bien organizada, muy bonita Es lo que más le ha gustado A mi lo que me encanta es ver a todo el mundo alegre, eso es lo más bonito Compartir aquí Compartir y ver que todos disfrutamos por un igual Bueno, fenomenal, aquí estamos, todos los adultos mayores de por aquí Gustavo, la fiesta Claro que sí, es la primera fiesta del adulto mayor, gracias por todo Yo que no para de bailar No, ella es el único Buenísima, buenísima ¿Qué es lo que más le ha gustado? Todo, todo, todo En estos grupos es donde uno deja el estrés, la depresión, los nervios, todo, todo Yo soy viuda de cinco años, pero tengo siete y andar en los grupos, me encantan Son muy lindas, son muy lindas Son muy lindas, son muy lindas ¿Qué es lo que más le ha gustado? No, ya hay, el baile, la gente es muy noble, todo Pues ya si uno hace ejercicio, ¿qué va? Yo más de diez años que he entrado, cumplo ochenta años ya Ese año que viene, cumplo ochenta Pero lo que pasa es que hay que hacer ejercicio Es una maravilla, es saludable mental y física, todo bueno ¿Qué es lo que más le ha gustado? Ya y todo, 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 ha estado muy buena atención Ya y eso ¿De todos los días? Todos los días bailar, porque nos gusta bailar Estamos muy contentos de estar en esta fiesta ¿Qué le parece la fiesta? Muy bonita, muy bonita ¿Y a bailar se ha dicho? Sí, a bailar, a terminar el baile ¿La botana de rumbo se ha dicho? Ah, perfecto, siempre, llevamos años de estar en esto Lo llevamos como unos diez años, más o menos, por ahí Bueno, pero aquí se arma el bailongo y todo Ah, siempre lo armamos nosotros, claro que sí, de eso se trata Así disfrutaron, a lo máximo, los más de trescientos cincuenta adultos mayores Quienes integran diferentes grupos en las comunidades de Pérez Celedón A la gran fiesta que se organizó en el Salón Comunal de las Brisas de Daniel Flores Esta iniciativa se lleva a cabo una vez al año Para conmemorar el mes del adulto mayor Somos una asociación que se llama Para la atención y bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad De Pérez Celedón Y hace varios años que tenemos esta iniciativa Para reunir a todos los adultos mayores Y celebrarles el mes Que era el mes de octubre Y reunimos varios grupitos Cada año se nos unen más de todo el cantón Hay de Platanares, de Cajón, Daniel Flores, San Isidro Bueno, otros que se me escapan Y este año ahorita tenemos la presencia de unos trescientos cincuenta aproximadamente Para financiar esta actividad se cuenta con el apoyo a los diferentes grupos y patrocinadores Cada grupo tiene un coordinador o dos coordinadores Y nos reunimos con anticipación unos tres meses antes para organizar la actividad Pagan una cuota módica y con donaciones también que nos da el comercio Hay un señor que se llama don Hermógenes Zúñiga Que ese señor es un activista Él nos ayuda un montón, nos colabora un montón con lo que son las rifas Él anda por todo el comercio Ellos ahí le donan Por supuesto, es súper cansado la organización de esto Pero cuando uno ve cómo se están divirtiendo Y cómo lo disfrutan Es bastante satisfactorio De esta manera los adultos mayores se divirtieron a lo grande